Hola, bienvenidos a nuestro canal, hoy hablaremos del capítulo 412 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Seher, ella llega a la casa de Fikret y le cuenta que fui a ver a Yusuf a la escuela, solo quería verlo de lejos, pero llegó Yaman inesperadamente. Fikret le pregunta muy sorprendido, ¿él te vio? Seher le responde, sí, nos miramos fijamente, vi el enfado y la decepción que tiene, quería acercarme a él y contarle todo, pero no pude hacerlo, me escapé. Fikret le pregunta, ¿eres consciente de lo que acabas de arriesgar, Seher? ¿Todo lo que has sufrido ha sido en vano? ¿Tus noches de insomnio y llantos? Podrías haber arruinado todo, no vuelvas a hacer esto, ¿de acuerdo? Debes mantenerte alejada de Yaman hasta que sepas que está bien, solo quedan cuatro días. Seher le responde, estoy muy asustada, ¿qué pasará si la cirugía no está bien, si su informe no es bueno? Hoy tuvo un gran dolor mientras corría detrás de mí, fue mi culpa, mientras él intentaba atraparme. Fikret le responde, solo nos queda orar para que los informes de Yaman sean buenos, tengamos fe de que todo saldrá bien. Debemos pensar positivamente, cuando te deshagas de esa mujer llamada Canan, recuperarás tu vida. Seher le pregunta, ¿tú crees que Yaman me perdone? ¿Y si no me escucha? ¿Si no me da la oportunidad de explicarle todo? Fikret le responde, por supuesto que te escuchará. Tal vez se enoje, pero al final comprenderá que has hecho todo lo posible para salvarle la vida. Al mismo tiempo, Yusuf entra al despacho de Yaman, quien se siente muy frustrado por no haber atrapado a Seher y Yusuf le pregunta, tío, ¿hablaste con mi tía? Yaman le responde, no, no hay nada de qué hablar, pero te quiero preguntar algo y espero que me digas la verdad. ¿Hablaste con ella antes? Me dijiste que ella regresaría. Si sabes algo, dímelo. Yusuf le responde, no sé qué decirte, tío, es la primera vez que la veo en la escuela, ojalá hubiera venido antes. Yaman le responde, está bien, si la vuelves a ver, me lo dirás. Yusuf asiente con su cabeza y se dice, mi tía está luchando contra tipos malvados, yo también haré mi parte y guardaré tu secreto. Por otra parte, Duyju está en su habitación decidida a contarle toda la verdad sobre sus sentimientos a Ali, pero primero planea hablar con su madre, ya que ella siempre ha estado en contra de que su hija tenga una relación sentimental. Duyju baja a la sala donde está su madre, pero al verla se siente incapaz de decírselo. Ella se dice muy afligida, soy tan cobarde, y prefiere irse para la casa de Ali a hablar con el primero. Luego de un momento, la señora sultana le abre la puerta a Duyju y le pregunta, ¿estás bien? Al verla tan afligida, Duyju le responde, no, estaba tan ocupada con mis miedos que se me rompió el collar que Ali me obsequió, quería preguntarte si tenías pegamento. La sultana le responde, entiendo por qué estás triste, así no lo digas, yo lo veo todo, el corazón habla con lenguaje corporal y puedo darme cuenta del vínculo que hay entre Ali y tú. Duyju se siente muy avergonzada y la sultana le acaricia su rostro mientras le dice, no hay nada de qué avergonzarse, el amor es una deuda con el destino. Duyju le pregunta, ¿pero qué haré con mi mamá? Ella le responde, tu mamá no se dará por vencida solo porque tú escuchaste la voz de tu corazón, ahora estás atrapada entre una pared y una puerta, tu mamá es el muro y Ali es la puerta que abre a tu futuro, no puedes destruir esa pared, pero debes abrir esa puerta y dar un paso hacia adelante, no se puede hablar con todos al mismo tiempo, sin duda tu mamá lo sabrá cuando llegue su momento, pero dile tus palabras a que es el dueño de esas palabras, habla con Ali y deja que alivie su corazón. Entre tanto, Volkan encuentra el paradero de la hermana de Duyju, quien lleva desaparecida 7 años y ahora hace parte de una banda criminal. Volkan se pregunta, ¿la arresto y la llevo con Duyju? No, mejor haré que me obedezca una vez que descubra algo que haya hecho mal, estoy seguro de que tu hermana no te sacrificará cuando te arreste, no dejará que te pudras en la cárcel, serás nuestro secreto que nos une a Duyju y a mí. Regresamos a la mansión, Yaman le dice a Jenger, lleno de ira, no hay nada que desee más en la vida que encontrar a Seher, hoy la vi en la escuela de Yusuf. Jenger le pregunta, muy sorprendido, ¿la viste hoy? Yaman le responde, sí, pero logró escapar, no pude atraparla porque cuando la vi a los ojos me quedé inmóvil. Jenger le pregunta, ¿cuándo la viste qué pensaste? Yaman le responde muy molesto, nada, nunca caeré en la misma debilidad, nunca creeré en sus mentiras, es una traidora. Si no llegaba a tiempo, tal vez se hubiera llevado a Yusuf y se iría con ese tipo, ¿cómo una persona puede tener dos caras como ella? Jenger solo guarda silencio y Yaman le dice, dime algo hermano mayor, di que ninguno de nosotros pudo ver la maldad en ella, di que todos creímos sus mentiras, pero la encontraré y la haré rendir cuentas por lo que me hizo. Al día siguiente, Sujal y Kanan se enteran de que Yaman se encontró con Seher en la escuela de Yusuf. Sujal le dice, llena de ira a Kanan, ¿ahora qué vamos a hacer? La basura de Seher ni siquiera se ha ido de Estambul y Yaman no deja de perseguirla, ya han pasado dos meses. Kanan le responde, él solo quiere venganza, Sujal le contesta, detrás de ese fuego de venganza de él está su amor al que no ha podido renunciar, ¿acaso no lo ves? Pero por tu favor y el mío no deberían juntarse. Y si Yaman encuentra a Seher, ¿te imaginas lo que pasaría? Yaman se ha recuperado por completo y Seher vendrá a contarle toda la verdad a Yaman, le dirá que fuiste tú quien hizo que el hígado de Yaman fallara, le dirá que fuiste tú quien la chantajeó para que abandonara a Yaman por su favor. Solo piénsalo, ¿te imaginas lo que sucederá si ella le cuenta toda la verdad? Kanan le responde, haga lo que haga Seher, Yaman no la verá con los mismos ojos, él no creerá en alguien que lo ha traicionado. Diga lo que diga Seher, le diré a Yaman que ella me está calumniando. Mientras ella no tenga pruebas, Yaman no escuchará a Seher, no tengas miedo, relájate. Ahora encuentra una forma de ganarte el favor de Yaman lo antes posible. Kanan se va de la habitación y Zizek, quien ha escuchado toda la conversación, entra a la habitación de Suhal y le dice, llena de ira, ¿ustedes dos hicieron todo esto? ¿Qué clase de gente son? ¿Cómo puede una madre hacerle esto a su hijo? Me dijiste que la malvada era Seher, tú eres la malvada aquí, me engañaste desde el principio, debería darte vergüenza. Suhal le responde llena de ira, pórtate bien o de lo contrario será muy malo para ti también, no vuelvas a proteger a esa serpiente contra mí, ¿crees que esa chica ama a Yaman más que yo? He hecho muchas cosas por él, ¿qué hizo ella? Se fue después de un pequeño problema. Zizek le responde, ella no se fue, tuvo que irse por un chantaje, lo escuché todo y le diré toda la verdad a Yaman. Suhal le empuja fuertemente a Zizek y la toma bruscamente del pelo mientras le dice, si le dices algo a Yaman, yo misma me encargaré de matarte, ¿lo has entendido? Acabaré contigo, o mejor, te entregaré a tu esposo quien te está buscando por todas partes, eres una comida fácil de tragar, así que no te metas conmigo, ¿me escuchaste? Zizek se llena de temor tratando de contener sus lágrimas y le dice, está bien, no le diré nada a nadie. Horas más tarde Nedim le informa a Yaman la dirección a la que el taxi llevó a Zizek luego de que se escapara. Luego de un momento Yaman llega a ese vecindario y mientras la busca calle por calle se dice, te creí, creí en tu rostro inocente, en tus miradas llenas de amor, todo fue un juego sucio que jugaste para capturarme, pero no podrás volver a iluminar mi camino con tu luz falsa, porque el único camino por el que iré es la oscuridad ahora. Antes te estaba buscando para juntarme contigo, pero ahora te estoy buscando para vengarme. Al mismo tiempo Du Yu se siente incapaz de confesarle sus sentimientos a Ali mirándolo a los ojos y prefiere comprarle unos tomates a Ali como símbolo de su amor hacia él. Ella le escribe una nota que dice, me dijiste que querías tener una discusión sobre tomates conmigo cuando seamos viejos, ahora quiero recoger los mejores tomates y vivir sin entrar en una discusión contigo de por vida. Du Yu deja el paquete sobre su escritorio y Kara quien está al tanto de todo le dice muy contenta, espero que esto funcione. El capítulo termina con Seher, ella entra a su casa con Fikret luego de hacer las compras para la cena y se quedan atónitos al ver a Yaman parado en la sala de su casa. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.